Todos por un nuevo país. Bueno, buenas tardes a todos y antes que nada darle un agradecimiento al ministro del Uruguay, a Rodolfo Nin, un gran amigo de Colombia y a través de él a todos los miembros del Consejo. Bueno, realmente hoy es un día muy importante para Colombia. Con la resolución que adopta hoy el Consejo, vemos esa luz que cada día se acerca más para el fin del conflicto. Como colombiana, yo sé que leo en absolutamente todos los colombianos ese optimismo y esa ilusión de poder tener finalmente un país después de 50 años de conflicto en paz. Y muchas cosas fueron históricas en la sesión de hoy. Yo les diría cuando nos dicen que esta es, solamente ha habido 14 resoluciones en 70 años de un consenso absoluto en el Consejo de Seguridad, donde todos han sido acompañantes de esa resolución y hoy unánimemente han estado con Colombia. Creo que eso es un gran paso y es algo que no solamente el continente americano nos acompaña, sino el mundo entero nos acompaña. Yo lo dije en mis palabras al Consejo y lo reitero, el agradecimiento por siempre a Cuba, a Noruega, a Chile y a Venezuela. Por siempre, desde un inicio, estar acompañándonos, estar ahí en un esfuerzo que es de todos los días y el cual realmente se los agradecemos profundamente. Se ha creado entonces una misión política especial con observadores no armados, observadores miembros de la CELAC, que estará iniciando su implementación el Consejo de Seguridad una vez se dé el acuerdo definitivo, pero que se iniciará su montaje, tanto aquí como en el terreno inmediatamente. Quiero igualmente resaltar cómo el trabajo del Reino Unido, y en eso le agradecemos al señor embajador y a todo su equipo, la manera como se negoció esa resolución y cómo fue un apoyo a ese comunicado y a esa decisión que llegamos la semana pasada con las FARC a finalmente tomar esta decisión del mecanismo tripartito. Creo que la resolución es un reflejo de esa negociación que hicimos, que llevamos a cabo y que llevamos a cabo en un tiempo realmente rápido. Así que quiero manifestar todo mi agradecimiento a todos los miembros del Consejo, a todo el equipo nuestro, a la embajadora María Emma Mejía y a todo el equipo de ella, todo ese trabajo que han hecho en todos estos meses, esto ha sido meses de trabajo, pero creo que tenemos una resolución muy positiva para seguir en este camino de la paz y para que los colombianos finalmente construyamos esa paz tan anhelada. Muchas gracias. Ministra, ¿es optimística de una fecha de marzo para un acuerdo final? ¿Y cuáles serían los países que daría observadores? Bueno, sí, aspiramos que sea el mes de marzo. Eso es lo que confiamos y lo que queremos, pero en esto yo les diría que aquí lo que importa es la paz y que cada vez está más cerca que una fecha en específico. Pero sí esperamos que ojalá sea marzo. Nosotros hemos decidido, tanto en la negociación que hicimos entre el gobierno y las FARC, que fueran las Naciones Unidas las que escogiera y las que decidiera quién integraba esa misión a partir de los países miembros de CELAC, así que será las Naciones Unidas las que va a conformar esa misión. ¿Qué importancia, Ministra, da a Colombia a que sean los países latinoamericanos y caribeños los que precisamente estén encargados de esta verificación del proceso? Bueno, yo creo que la paz en Colombia no solamente va a ser buena para Colombia, va a ser buena para la región. Creo que cada uno en alguna manera se va a beneficiar y por fin nuestro continente va a tener una vida sin conflictos, un vecino, un país amigo en el continente como Colombia que va a poder vivir en paz. Y sí creemos que la participación de los países latinoamericanos y del Caribe es importante, es importante que todos trabajemos por ello. Y el hecho de que puedan ser parte de la misión de observación, creemos que es el mejor camino de ese apoyo. Se ha hablado de quién puede ser el representante del secretario general, si eso debe ser de un miembro de la CELAC, si hay candidatos, y no para estar negativo, pero ¿hay todavía paramilitares, hay todavía conflictos armados con el grupo urabeños u otro, y qué se va a hacer con eso? Bueno, la sugerencia, vamos a oír la sugerencia del secretario general respecto a su representante para ser jefe de esta misión, eso es un trabajo que lo hará la secretaría y que seguramente nos va a sugerir nombre. Y mire, en cuanto al tema de las organizaciones criminales, lo que nosotros llamamos bandas criminales dedicadas al narcotráfico, hay una lucha frontal de las Fuerzas Armadas para combatirlas. El tema del narcotráfico es un tema que obviamente eso no se acaba de la noche a la mañana, seguimos trabajando en la lucha contra ellos y contra toda la criminalidad, pero en eso seguiremos trabajando hasta que algún día Colombia logre vivir sin ellos. Y la última pregunta, ¿se le puede identificar primero? Listo, no hubo más. Gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.